Tranquilo muchacho, que soy yo que llegue Venga tu papá, cuidado Y dice Yo quiero que todos bailen, yo quiero que todos gocen Quiero que todos bailen, quiero que todos gocen Es con este ritmo nuevo que es tan bueno y sabroso Con este ritmo nuevo que es tan bueno y sabroso Ahora si, te voy a enseñar El nuevo paso con el que tu vas a bailar Ahora si, te voy a enseñar El nuevo paso con el que tu vas a gozar Gózalo Triqui traca, triqui traca Oye Triqui traca, triqui traca Triqui traca, triqui traca Triqui traca, triqui traca Ay que rico Mambo, mambo, tranquilo Meringa Tu papá Ay, me dolió Oye, oye, oye Dímelo a Luis que lo goces Muchacho Ahora si, te voy a enseñar El nuevo paso con el que tu vas a bailar Ahora si, te voy a gozar Ahora si, te voy a enseñar Ahora si, te voy a enseñar El nuevo paso con el que tu vas a gozar Gózalo ¡Triqui-traca! ¡Triqui-traca! ¡Oye! ¡Triqui-traca! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja! Y si tú no sabes lo que es el Triqui-traca Es que mueva la maraca, tranquila muchacha ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo!